En cumplimiento de la estrategia trazada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía adelantó una acción que permitió la afectación con medidas cautelares a tres sociedades y dos establecimientos de comercio avaluadas en 4.800 millones de pesos ubicados en Bogotá, Manizales y Barranquilla. Estas empresas se habrían prestado para configurar un entramado de corrupción particular que inició en 2015 en el municipio de Calarcá, Quindío. La investigación evidenció cómo gracias a un préstamo por 2.400 millones de pesos, Jorge Arturo Zanabria Sánchez compró las acciones necesarias para convertirse en accionista mayoritario de la empresa multipropósito, lo cual le permitió determinar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Calarcá, proceder que se concretó con el respaldo de las sociedades afectadas con las medidas cautelares, todo esto a pesar de no contar con el terreno donde desarrollaba el proyecto ni los estudios previos ni las licencias ambientales necesarias. Con estas acciones la Fiscalía continúa hablando con resultados.